Bueno, empieza un nuevo día. Hoy he empezado con pocas ganas, la verdad, porque me han robado, imagino que hice algún vídeo al respecto, pero me han robado todo. Me han robado el dron, me han robado todas las cámaras que tenía, y nada, ha sido en el bus nocturno desde desde La Paz hasta aquí, hasta Uyuni, pues tenía yo la mochila con todas las cámaras entre mis piernas, un bus nocturno, pues te duermes. Y al dormirme, pues alguien del bus me ha cogido la mochila, tranquilamente se la llevaba a su sitio, ha mirado a ver que le interesaba de todo, ha cogido todo eso, ha cerrado la mochila y me la ha vuelto a dejar en mi sitio. Así que nada, conclusión, me he quedado sin ninguna cámara. De momento tengo los archivos de Perú, he perdido los del descenso de la carretera la muerte, no sé si podré hacer algún vídeo con eso. Pero sí, todo lo demás lo he perdido, así que nada, estoy bastante desanimado porque, bueno, os lo podéis imaginar. En fin, supongo que no os interesará nada de esto que os estoy contando, así que vamos a empezar donde estamos, que es en Uyuni. Uyuni es muy famoso por el salar, el salar de Uyuni aquí de Bolivia, es uno del salar más grande del mundo. Y todavía no hemos llegado, hay bastantes paradas, yo voy a hacer ahora una excursión de tres días, dos noches, terminando en San Pedro de Atacama, en Chile, así que veremos un montón de cosas más allá del propio salar. Y ahora estamos en lo que se conoce como el cementerio de trenes, que es una antigua red que se utilizaba de transporte de trenes ferroviaria, y entonces os voy a enseñar ahora cómo quedan ahora los restos, las ruinas de los trenes que se utilizaban entonces. Están algunas vías y otros trenes que están totalmente ya aquí oxidados y fuera de raíles incluso. Música Me recuerda esto al avión estrellado que hay en Islandia. Es un poco el mismo rollo, lo que queda del carcash del bicho, en este caso un tren en lugar de un avión. Pero bueno, si estás viendo esto, Dani, me acuerdo mucho de ti, de cuando estuvimos en Islandia. Y nada, voy a bajar ya del tren antes de que alguien me mate. Música No lo sacan de cualquier lugar, tienen un lugar específico donde nosotros no vamos, no llegamos. No vamos, ¿ya? Un lugar específico. Un lugar específico. Hemos entrado ya al Salar de Juni, como es, no hay más que sal, a todo lo que alcanzamos, son miles y miles de kilómetros de sal, es una locura, aquí hay que venir con guía porque tú te puedes meter aquí con un 4x4 y te puedes perder, porque luego encima no hay referencias, todo es igual. Pues es como si te metieras ahí en el océano. Estamos aquí en un punto que hay una casa hecha totalmente de sal, que es donde hemos comido ahora, toda esta pared es de sal. Y es donde está también el monumento al Dakar, al Rally Dakar, que pasó por aquí, y por aquí por Bolivia, por el Salar de Juni y también en la zona de las Banderas. Y nada, pero esto ya es todo inmensidad blanca. Ya lo que quedaría hoy es todo hacer fotos por aquí, fotos de perspectiva y de todo tipo. Pero es que es increíble lo grande que es todo esto. Me da una pena no tener el dron, en serio. Tengo todavía el estómago, tengo un nudo en el estómago del robo. No, 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 no. Y así es el making of de cómo se hacen las fotos con perspectiva aquí en el Salar de Juni. Uno, dos, tres. Ya, uno, ya, va uno, dos, tres, ya. Ah, te pasaste mucho. Sí. Tenéis que ver donde te indiqué. Vale, ahí. La línea ahí tiene que saltar. Acabo de entrar ahora en una isla de cactus, como veis por aquí. Todo cactus, que está en mitad del Salar de Juni. Tiene más de 10.000 kilómetros cuadrados el Salar de Juni. Y el grosor, la capa de la sal, varía entre los dos y diez metros. Pero una media de diez metros por cada... por lo que vais viendo. Tiene más de 10.000 kilómetros cuadrados el Salar de Juni. Si os preguntáis cuánta gente viene aquí a visitar el Salar de Uyuni, pensad que ahora no es la temporada más alta y estos son los vehículos que hay aparcados solo en esta zona de la isla, pero todo el rato hay tantísimos coches. Pensad que cada uno de estos vehículos lleva una media de 6-8 personas. Aquí no os olvidéis para nada sobre todo el protector solar, la crema solar, porque ya de por si por la altitud pega fuerte, o sea el sol está pegando constantemente porque como veis las nubes se quedan todas en el valle, no entran aquí excepto en la temporada de lluvias. Entonces el sol pega constantemente y aparte con la altitud da más fuerte y encima como es todo blanco, como todo el Salar, todo rebota. Entonces pega tres veces más fuerte que de normal, entonces hay que llevar a tope de protector solar. De hecho yo creo que me voy a quemar igual y me he echado bastante. Esta es nuestra suite para esta noche, tenemos habitaciones dobles. Así que nada, suite de lujo. Está bien, está bastante bien. Encima en esta electricidad hay agua caliente que no será el caso en todos. Hola. Hola amigo. Bueno, termino aquí el día de hoy. Ha sido un día bastante intenso por muchas cosas, pero la verdad es que todo el tema del Salar es una puta pasada. Hay momentos en los que parece que te sientes como si fuese eso la Antártida porque parece todo como hielo y nieve en todas las direcciones de todo donde miras, todo el horizonte. Y la verdad es que me hace mucho la pena venir aquí. Es un sitio único en el mundo, el desierto más grande del mundo, el desierto de sal más grande del mundo. Y nada, que despido aquí el día, que estoy agotado y mañana toca madrugar. Y aquí en este sitio donde nos quedamos, que compartimos varias compañías, solo hay una ducha para todos. Puedes duchar durante ocho minutos y se cae un chorrito así. Así que nada, yo me despertaré a las cinco para intentar ducharme el primero y después veremos el amanecer. Así que hasta mañana. Aburre. Aburre.